Y la última de esta semana también es una de las nominadas a mejor película del año Un Camino a Casa, o Lion, como le conociamos a todo el mundo antes Esta película de los hermanos Weinstein Que esto no sé si es un dato muy conocido para mucha gente Pero son como los productores que siempre tienen muchísima suerte a la hora de las nominaciones Porque tienen 3 o 4 películas ahí en veremos para ver cuántas nominaciones sacan Y aparentemente se están fundiendo Así que medio que tuvieron que elegir entre 3 producciones que tenían en estos momentos Que es esta, The Founder, la película del creador No el creador, medio que terminó robando la idea de McDonald's Que no tuvieron plata para promoverla Que supuestamente iba a ganar O sea, no iba a ganar, pero iba a tener muchas nominaciones Entre ellas, Mejor Actor El Batman original se me fue el nombre Michael... ¿Qué Batman? Michael Douglas, no ¿El de Batman? Sí Michael Keaton Michael Keaton Michael Keaton En realidad se llama Michael Douglas en la realidad Se tuvo que cambiar el nombre Por Michael Douglas Por Michael Douglas No, este es un dato interesante Esta mucha gente va a ver Michael Keaton Se llama Michael Douglas Pero cuando empezó a ser actor Tuvo que anotarse en este... Llegó tarde Pero son casi contemporáneos Qué horrible Tuvo que anotarse, como se llama En el sindicato de actores Y en el sindicato de actores Ya había un Michael Douglas famoso Entonces tuvo que ponerse a Michael Keaton Emma Stone también Se llama Emily Stone Y ya había una Emily Stone Pero no le fue bien Porque no la conozco Ninguna Emily Stone Y se puso Emma Porque a ti, bueno Hay gente que se pone Emma W Claro, no, ella también Ella la rubia No es colorado Sí, eso también El piñido de colorado también Porque una Emily Casi salían en el nombre Araña Salía natural Y la otra que salió Nuestra hermano Weston Era Gold Que tampoco la conoce nadie Porque no tuvieron plata Para promocionar La que es con Matthew McConaughey Ah, sí, sí Esa era el sentido Que sinceramente Yo después de verlo ¿Qué fue de que? ¿Só muy gordó? Pelado Pelado No, pero él Ha hecho un cambio físico Sí, capaz que Ha engordado un poco Sí Pero se estrenó Creo que la semana pasada La anterior Y fue un fracaso Porque no tenían plata Para promoverla Nadie la conoce Sinceramente Por el tren de mamá Yo creo que Tendría que haber tenido Mejor suerte Pero le pusieron Todo a la leña En el asador A esta Un camino a casa Que definitivamente Terminó funcionando Porque mejor película del año Mejor actor de reparto Y es buena Discutible Sinceramente A mí me encantó Contanos de qué es el trato Ay En la India Por años Se pierden Miles de niños Y esta es la historia De uno de ellos Que luego de muchísimos años Logra reencontrarse O por lo menos Tener esa oportunidad De buscar a su familia original La película está dividida En dos partes Introducen a Sunny Power Un niño Divino ¿De dónde sacan estos niños? La verdad En India Me dice tener Niño por elegir Pero Qué buen actor Me pareció muy carismático No pude encontrar nada de él No sé qué edad tenía Verdaderamente Él actuaba como si tuviera Cuatro o cinco años Y pasa la mitad de la película Con el niño Y la otra mitad Con Dave Patel Que es el niño Ya crecido Qué grandote que es Nunca me he dado cuenta Alto Muy alto Alto y ancho Es el único representante De la India Que puedo decir Que me encanta Tengo un tema Con la India Bollywood es la mayor Empresa cinematográfica Y he estado leyendo Como que Hollywood Se está De alguna manera Abusando Y sacando Lo mejor De la India Y robándole así A lo que es Bollywood No pero eso siempre pasó Digo por ejemplo Ahora en el Triple X Tuvimos a la Protagonista Ah bueno Pero sí Digo La que acompaña A Bill Diesel También es una Hindu Porque es aquella película Con Helen Mirren Tenemos el exótico Hotel Marigol Es Landon Milen Claro Lo que pasa es que Esto también Mucha gente No lo sabe Todas las han de Patel Pero Bollywood O Bollywood Que es el Hollywood De la India Produce tantas películas Que la otra vez Estaba viendo Una entrevista A un actor Que no sé Como se llama También era Barbudo Que supuestamente Era el El Harrison Ford De la India Y el tipo Decía Que son tantas Las producciones Que se tienen Que él estaba filmando Seis películas Al mismo tiempo Sí, sí, sí Los actores de la India Deben tener Cien películas Y capaz que Diez años de carrera Claro Pero seis películas Al mismo tiempo Yo me digo Pero cómo hacés Para pensar Qué papel tengo que hacer Ahora Qué tengo que pensar Digo Nosotros Estamos acostumbrados En Hollywood Que capaz que Uno va a hacer Reshoots Y a la hora De los reshoots Y rechazan Rechazan papeles Por conflictos Por una película Mike Teller Se perdió a hacer La La Land Por hacer War Dogs Claro Pero hay veces Que eso les conviene Porque tienen Dentro de su sindicato Tienen el Pay Que a un tipo Lo reservan Cierto tiempo De su agenda Y en el caso De que el tipo No pueda terminar Haciendo la película Porque la producción Se atrasó De todas formas La terminan pagando Yo creo que Sobre todo Con los actores grandes Esa es la jugada Que tienen en Hollywood Pero en Bollywood Definitivamente Cuanto más puedan hacer Mejor La cuestión es que La película es divina La realidad de la India Como lo muestran Creo que La banda sonora Fue muy buena No sé Me gustan esos sonidos Me atraen Principalmente El niño No podía creer Lo carismático que era Por ejemplo Películas como Moonlight Que también Hay un niño En toda la primera No En un tercio La película está dividida En tres Y el primer tercio Es con un niño Ese niño Por Dios Hay que cachetearlo No hace nada Odio Ay que horrible Usar esa palabra Esos niños Actores Que lo único que hacen Es poner cara de susto No hablar La verdad que me sacan De quicio Este niño Era lo mejor Que he visto Un divino total Aparte Carismático Tenía una mirada Hermosa Si tenía más ojos Que cara Si Ah precioso Pero aparte Como hablaba Y la forma de expresar Todo lo que decía La verdad que me pareció Muy muy buen actor Debe haber sido La primera película Este Reacciones que tuvo En esa parte De su historia Me encantó Este La parte de la mujer Que más o menos Le pregunta De dónde estás Qué vas a hacer Yo te voy a cuidar Al principio de la película Le pasó En la vida real A Saru No me quedó muy claro Pero fue un hombre Un hombre que le dijo Este Yo te voy a cuidar Le dio alimento Por unos días Y después cuando vio Que venía raro Un niño de 5 años Se da cuenta Es increíble La verdad que este niño Hizo creíble muchas cosas Que uno no va a pensar De un niño de 5 años Que sabe que la mamá Se llama mamá Y bueno En la segunda mitad Si bien Deb Patel Es un actor Que me gusta mucho Hubiese preferido Seguir explorando La parte del niño Que me parecía Mucho más interesante Porque creo que la película Se me aletargó Un poquito Porque mostraban Demasiada angustia Y demasiado flashback Que hacían que el personaje Adulto Se me fuera Desdibujando un poco Porque no te mostraban Tanto de la vida de él Y sino que volvían Hacia atrás Entonces yo pensaba Hubiesen dejado La parte de atrás La parte del principio Y no explorar La vida de él Pero creo que tiene Un buen final Por más de que algunos Dicen que se abusan De la emoción Que te buscan La lágrima Pero la historia Tal cual la cuentan Es muy emocionante Y son de esas historias Que sinceramente Vale la pena contar Y a mí Me emocionó Hasta las lágrimas Y termina Con escenas Bastante conmovedoras Reales Y la canción De Sia Que me encanta Sia ¿Cuál es el problema? Never give up La canción del final Que tiene unos sonidos Bastante hindúes Y bueno Hace como dos años Ya es la cantante Del momento Y la que más me gusta Es una Sunrider Compositora Ni idea Bueno Yo cuando salí De la película Le iba a dar un 10 Así de tanto Me gustó Pero a la vez Tenía mal sabor De boca Y no podía Explicar por qué Creo que si hubiera Hecho un comentario Saliendo de la función De prensa Hubiera estado Muy cercana A la perfección Pero una de las cosas Que me terminó Cayendo mal Y esto Recién Caí yo mismo A la hora De reflexionar Sobre ella Es el punto De que este muchacho O sea ya De Patel Saru Saru O como se dijera Que era el final El nombre El león Es el tipo De persona Que yo entiendo Que vos tengas Una obsesión Que estés deprimido O que necesites Saber algo de tu vida Pero a la vez Este tipo de cosas No podés hacerla En la vida real A no ser Que tengas Plata Padres Que te mantengan O te saque La lotería Porque si no Una persona así Por más que esté Así de deprimida Así de obsesionada O quiera saber Las cosas que pasaron Con él Si tiene que trabajar Todos los días Tiene sobre todo Una familia Que mantener Y necesita Trabajar No puede hacer esto Entonces Si bien creo Que el drama Está muy bien llevado Desde el punto de vista Que él quiera resolver Este problema También creo Que habría que tomar En cuenta Y aún Si no es una justificación Ni para bien Ni para mal Por lo menos Dejarlo saber En la película Decirle Mira Vos estás haciendo esto Porque podés Si no tuviera La oportunidad De la plata Si no tuviera sacado La lotería O el 5 de oro Como para poder Caer en algo No podrías hacerlo A la vez De que mientras Lo está haciendo Está perjudicando Mucha gente Tanto la pareja Como los padres Como sobre todo A sí mismo Dejándose caer en esto Y creo que A no ser que pase Algo excepcional Y si estoy Resfriado Tengo que seguir Si estoy deprimido Tengo que seguir Si pasa lo que pasa Tengo que seguir Pero el tipo acá Como puede darse el lujo De no seguir Es que puede obsesionarse más Y caer más en esto Afectó a su familia Afectó a todo el mundo Alrededor Y eso es algo Que no es que no se explique Sino que se dice Pero realmente No importa Porque él tiene La necesidad de esto Y no sé Si esa necesidad Es suficiente Tengo amigos Que son adoptados Y no tienen Estas oportunidades Y cuando Entra en uno Ese afán De decir Me estoy dando cuenta De que Son mis padres Los quiero Pero en realidad No son mis padres Yo sé que no soy De esta familia Yo sé que no pertenezco Yo sé que tengo Rasgos que no son Los mismos que veo En mis padres No veo el mismo rasgo En mi hermana No veo Las mismas manías Y ahí es cuando Les entra ese bichito De que necesitan saber De donde vienen Y mis amigos Lo hicieron Les cayó Bastante temprano Con 15, 16 años fue Y hasta No saber eso No podían salir No podían salir Dejaron de vivir Hasta no enterarse No es que dejaron De vivir Él dejó de vivir Prácticamente Lo único que hacía Era esto Y no terminó Mi cero Bueno Yo te digo Por ejemplo Le voy a contar un caso Porque para mí Para mí Ni siquiera tiene que ver Con la adopción O sobre todo Con la depresión Que es lo que pasa acá Sino con el hecho De poder darte el lujo De Les voy a contar Un caso que tiene Que ver con el programa Una de las personas Que nos ayudó Con el programa Al principio Los dos primeros años Tiene un problema De drogadicción Y muchas veces Yo terminaba Se lo buscaba Lo era el de Tomar o grafo Y tenía que cruzar Los dedos Para ver si No se había ido Y estaba En una boca Un lugar donde venden droga Para que no estén acá Este Muriéndose Y muchas veces Pasó que el tipo No estaba Pero que pasaba Los padres O el padre Sobre todo Estaba podrido Honguita La madre también Siempre lo apoyó Y él sabía Que hiciera lo que hiciera Pasara lo que pasaba Lo iban a rescatar Y el tipo siempre Lo hizo 10 millones de veces Llegaba hasta las últimas consecuencias Y cuando estaba Literalmente a punto de morirse Volvía a la casa Y lo dejaban a nuevo Y un mes después Estaba en la misma ¿Por qué? Porque tenía el lujo De poder hacer eso Y no estoy criticando al tipo Digo Es una enfermedad esto La depresión y todo eso Pero es una enfermedad Que tenés que elegir Poder hacerla Digo El tipo si no tuviera la familia Que lo recatara cada vez Yo no sé si seguiría Haciendo droga Pero yo no sé Si a este niño Le iba a pasar Él fue adoptado Y de repente Empezó a tener recuerdos Y decidió Pero si este mismo niño No era una depresión Que no cae Cuando dice No sé qué hacer con mi vida Si no es por Como diciendo Sé que no soy de acá Bueno Yo creo que El tipo Si hubiera sido adoptado Por una familia hindú No hubiera podido Hacer hecho esto De la única forma Que puede hacerlo Porque se puede dar el lujo No lo hubiera hecho No creo De cualquier manera No creo Quizás se le acababan Los medios antes O no llegaba el resultado O si tenía dos hijos Tenía que ocuparse Los dos hijos Lo iba a hacer Lo iba a hacer No de esta forma Es más Yo creo que hay una forma De hacerlo De esta forma Sin obsesionarse así Y sobre todo Sin joder a toda la gente Que tenés a tu alrededor No estoy diciendo Que esto esté mal La forma Primero El hecho de poder hacerlo Lo considero un lujo Y la forma En la que lo hace No me parece la mejor Y el hecho De que la película No te lo esté diciendo Me parece Que es lo que le termina Sacando a la perfección Que definitivamente Tendrá que tener Una película Que me encantó A mí sinceramente Le veo al puntaje Para mí la película Es un 9 No le puedo dar el 10 Por ese bajón En el que cayó la película En la segunda mitad Que creo que Algunas partes Con Nicole Kidman Me hubiese gustado Que las desplegaran Un poco más Me parece un poco exagerada La nominación Salvo por algunas frases Bastante Profundas Que tuvo el personaje Que me parece Que estuvo muy bien Pobre la peluca Que le pusieron Sinceramente La patada Este Pero creo que Hubiesen explorado Un poco más Y quedó como Un poco colgado Principalmente la historia Con el otro hermano adoptado Mantosh Creo que Que quedó ahí En el aire Lo mismo El personaje De Patel Desde adulto Me hubiese gustado Explorar un poco más La niñez De Saru Pero La película En sí Es una linda historia Que vale la pena contar Tiene esperanza Tiene muchas emociones Tiene mucho amor Principalmente Tiene ese sentimiento De apego Que creo Que las personas Que son adoptadas Y que lo van a llegar A entender Y los que no Somos adoptados Vamos a sentir Ese mismo cariño Y vamos a entender El porqué De muchas de las reacciones Que tienen Me parece que Es muy prolija Está muy bien hecha Además de que Tiene una banda sonora Y no sé Y un entorno Que la acompañan De la mejor manera Y Nada que ver Pero El cabello sedoso De Patel Cuando lo mostraron Al principio Me encantó Qué divino Tenía el pelo Ay no no Me encantó La verdad Que A mí me sorprendió Sinceramente Al final Cuando sale parado Al lado De todos los hindús Le sale con una cabeza Pero también de ancho O sea El cuerpo Que tiene Es cuadrado Nunca me he dado cuenta Que el tipo Estaba tan bien formado En Snap de Emilio No se le nota Para nada Pero es un flacucho Claro Yo creo que En todo este tiempo Anduvo haciendo mucho gimnasio Y le funcionó Porque Digo Creo que la cara No lo ayuda Pero un actor Con un cuerpo así Perfectamente Podría estar El superhéroe No se Que superhéroe Ahora Stan Lee Había creado Un superhéroe hindú Que iba a nacer Una película Pero en la India No me acuerdo Como se llama A veces los actores Que son hindúes Y salen de lo que es Bollywood Muchas veces No los aceptan De nuevo Como son traidores Claro Ota Jet Li En China Algo así Yo realmente Viendo este tipo De películas Que tienen que ver Con la India De estilo Del hotel este O el hotel Maricott O Slam Dam Mission La mía sobre todo Me pregunto Cuántas cosas Se están produciendo En India Que son tan buenas Como esa Pero que no nos llegan Hasta acá Me acuerdo por ejemplo Había visto una película De terror Que era hindú Pero era prácticamente Toda en inglés Ahora no me acuerdo El nombre Pero era bastante buena Y me imagino Que tiene que haber Un montón De esas joyitas Simplemente por el hecho De que se hacen tantas Porque digo Hasta en un cajón Con manzanas podridas Si está lleno El cajón Por lo menos Va a encontrar una buena Porque sepa Que son manzanas podridas Y acá me imagino Que también Tiene que darse lo mismo Pero no nos llega A nosotros Yo he visto Muchas películas hindúes Llego mucho A un restaurante hindú Cuando vivía En Estados Unidos Pero lo que yo he visto Y lo que yo he visto ahí Son siempre musicales Hace muchos musicales Y lo que me explicaron De por qué hacían musicales Es porque no pueden Besarse en cámara O sea es ilegal Que un hombre y una mujer Se besen en cámara En Bollywood Entonces de la forma Que expresan Su amor Es a través del baile Creo que vi una película Que hablaba ¿Vas a decir? Sí Una película De Hollywood Que hablaba De Bollywood Era de un actor Que quería probar La suerte Ahora no me puedo acordar Ah sí Con James Graham No vi la película Pero yo sé que existe Y no lo mostraban Nunca Por eso Sí O algo de un gurú Hasta el gurú El amor No Mike Myers no 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 Pero ahora me acuerdo Si es verdad Es todo baile Todos siempre Lo mismo facita Yo le voy a terminar Dando un 8 La película me gustó Reitero Podría haber sido un 10 Pero realmente Esa carencia Que hasta puedo tomarla Como personal Porque es algo Que me pasó a mí Lo he visto en persona Me parece que hubiera sido sano Por ponerle un nombre El explicarlo Y demostrar que Si bien Estás deprimido No podés estar jodiendo A otra gente Por tu depresión Y hay una forma De salirte de tu depresión Mucho más fácil De lo que Tendría que ser Año de Es una de las peores Enfermedades del mundo Yo sé Yo sé Pero también Es una enfermedad Que tenés que poder Darte el lujo de tenerla Porque no hay cura Para la depresión La cura para la depresión Tiene un trabajo De 8 horas Y 3 días Es la voluntad Nada que ver Pero hubo algo Con Donald Trump Que me hizo acordar a eso Que le dice Cuando lo empezaron A buchear En la Asunción Creo que fue un sábado Le dijeron Si todos ustedes Hubiesen tenido trabajo No estarían haciendo El desorden Que están haciendo Y una le dijo Pip Gracias se va Es sábado Es sábado Genial Genial Total Es sábado Aplausos En la Asunción Que había poca gente En la de él Claro Y él sigue Claro No hay mucha gente Porque todos los que me apoyan A mí están trabajando Muy bien Gracias a Obama Por habernos dado trabajo Siempre quisiste ser parte Del mundo audiovisual Y no supiste Cómo hacerlo Ahora Tenés una página Donde vos Sos el protagonista Clasificadosaudiovisuales.com Un lugar dedicado A que veas Lo que vale la pena verse Casting Eventos Compra y venta De equipamientos Y coleccionables Ofertas laborales Recomendados Y muchísimo más Clasificadosaudiovisuales.com Siempre 100% gratis Siempre 100% tuyo Siempre 100% gratis Siempre 100% gratis Siempre 100% gratis Fotofilmación 22 Video y fotografía profesional 15 años Bodas Infantiles Fotofilmación 22 El origen de tus mejores recuerdos Contacto 095 20 9006 Hotel Cottage Hotel Cottage lo espera Con 60 habitaciones Y 3 suites Frente al mar Dispone también De salones multipropósito Adaptables a todo tipo De eventos sociales Y empresariales Ampliado y remodelado A nuevo Ofrece un diseño moderno Pero conserva La hospitalidad Y calidez de siempre Hotel Cottage En la Rambla de Carrasco Proyectos de calidad cultural En todo el país Empresas con responsabilidad social Y artistas Trabajando juntos Invertir en cultura Tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural